Poner en valor el buen producto que se ha hecho, que ha sido reconocido, a mi entender, en donde mejor se puede evaluar el producto y el contenido que ustedes hacen en su actividad y lo malo de que lamentablemente hoy no lo podamos tener y ojalá de que este producto pueda volver a la radio no solamente por su cuestión netamente laboral sino también por el contenido y lo que significa para la comunidad y para la radio tener estos dos programas al aire. Así que bueno, felicitarlos. Esta distinción de parte de la legislatura tiene que ver con visibilizar cosas buenas que pasan en nuestro departamento y que el resto de la provincia también lo sepa. Así que bueno, un reconocimiento a los dos programas, Infinita Tarde, que obtuvo el premio en su categoría y por supuesto también a Fuera de Juego, que también fue reconocido en los Martín Fierro en la categoría deportiva. Agradecerle a todos por el aprecio, por la predisposición también de estar acá y por la compañía de siempre, a todos los compañeros, colegas y demás. Mauricio también muchísimas gracias. Obviamente es un gran orgullo y una alegría gigante que pese a que hayan pasado unos días ya, se sigue renovando constantemente la emoción y bueno, agradecerle a todos. Gracias a todos, a Mauricio por el reconocimiento, a mis compañeros porque esto es de todos y bueno, a ustedes por supuesto por acompañarnos siempre y por darle el valor a este producto que como decían recién ya no está al aire, pero bueno, creo que esto es como la definición de lo que fue también Infinita Tarde para la gente, para entretener y bueno, feliz y orgullosa de estar acá. La radio demostró que tiene la capacidad de brindar un producto para la audiencia y que bueno, fue reconocido en esta ocasión, los dos programas fueron reconocidos y bueno, no es la primera vez ya, el EB4 lleva, gracias a Dios, 7 Martín Fierro, esperemos que continuemos con esta racha, pero fundamentalmente demostrar que se pueden hacer las cosas y bien. Y esto no es solamente 4 integrantes que formamos Infinita Tarde. Atrás hay un montón de gente que trabaja, hay un montón de gente que labura desde el Departamento Técnico, operadores, personal, recursos humanos, publicidad, es todo un gran equipo, una gran familia que bueno, hace que justamente hoy por hoy el EB4 pueda brindarle a la audiencia lo que la audiencia se merece. En lo personal siento que la receta funcionó y se logró este producto y esto es un reconocimiento a las ganas, a las ganas que le pusimos y este reconocimiento incluso que nos hace el Senado también es para todos los sanrafaelinos, yo creo que San Rafael lo ha vivido así, probablemente mucha gente no haya escuchado nunca Infinita Tarde o no sepa quiénes somos, otros sí, pero creo que este premio es de San Rafael, este premio es de la querida LB4 de todos, así que muchas gracias. San Rafael creo que es una ciudad deportiva que gracias a la calidad y cantidad de sus deportistas este programa trascendió y el agradecimiento especial para todos ellos, que gracias a todos los deportistas y la predisposición de todos los que acompañan o rodean el mundo deportivo, estuvieron a la altura de poder dar declaraciones en los momentos difíciles, en los momentos alegres o felices también y siempre el programa salió con un buen producto porque como les digo tenemos muy buenos deportistas en San Rafael. Logramos un equipo de trabajo muy bueno, ojalá que se vuelva a repetir y en lo particular, en lo individual cumplí un sueño como es trabajar en LB4, la radio que desde chiquito escuchaba y tener la posibilidad de ganar, obtener un premio, un reconocimiento, este reconocimiento también del Senado, la verdad que nos hace muy felices a todos, así que pronto volveremos, creo que estaremos en el aire y gracias a todos San Rafael por escucharnos. Contento de la posibilidad de estar primero en LB4, agradecerle a Gustavo que nos convocó y se le ocurrió armar este equipo de deporte con Iván, Carlos, Javi, Marcos, bueno y gente que, operadores, gente que hizo siempre lo imposible para que el producto saliera al aire, tanto en el programa deportivo como también en las transmisiones de fútbol, gracias a todos, la verdad que primero y principal orgulloso haber participado, participado en LB4 del deporte y un pequeño reconocimiento a tantos años también que uno viene dedicándole al fútbol de San Rafael, gracias también al Senado, gracias a Mauricio y en especial a LB4 que nos abrió las puertas y ojalá que algún día se nos dé la posibilidad de poder volver a participar de esta prestigiosa emisora de San Rafael. Sinceramente es enorme lo que conseguimos y también agradecer a todos los que trabajaron por fuera de juego porque se armó un equipo bárbaro, lleno de unión, que siempre tiró para el mismo lado y creo que esa fue la clave para que el producto saliera como lo fue. Y a los oyentes y deportistas que son los principales artífices de esto porque sinceramente ayudaron mucho para que en el día a día hiciéramos un gran trabajo, bueno, gracias también a toda la gente de San Rafael por el apoyo y a la familia de cada uno de nosotros que son el pilar de todo esto.